Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET Web API utilizando el lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos comenzado la parte correspondiente a la introducción de nuestro curso y ahora nos corresponde crear un nuevo proyecto entonces vamos a comenzar este video número 2 con lo que es un proyecto simple y vamos a ver la estructura de lo que llevaría un proyecto ASP.NET Web API o Web API, nos vamos aquí a archivo, nuevo y le damos a proyecto muy bien, aquí tenemos lo que corresponde a las plantillas, tenemos a Visual C Sharp nos vamos a la parte de web y vamos a tener aplicación web ASP.NET entonces aquí vamos a crearle una ubicación, como siempre los últimos cursos lo estamos colocando en Cursos Carlos, entonces vamos a colocarlo aquí en Cursos Carlos, aquí tengo una carpeta que se llama ASP.NET Web API, entonces selecciono esta carpeta para que él me grabe mi primera aplicación voy a llamarlo así, mi primera app web API ya luego en el próximo video vamos a crear una diferente esto acaba de la parte de los agregar insights, esto no vamos a colocarlo y vamos a decir que crea un directorio para la solución, le vamos a dar aceptar y con colocarle simplemente el nombre nos vale aquí él nos trae a las plantillas si te das cuenta, si ves Nauta, aquí tenemos plantilla vacía de ASP.NET 4.5.2 para la versión Enterprise de Visual Studio 2015 tenemos la de Web Forms tenemos la de MBC con la que ya hemos trabajado varias veces y tenemos aquí la de Web API además de tener la Single Page Application Azure API App y Azure Mobile Service además de tener plantillas de ASP.NET 5 que las podemos conseguir desde acá pero la que nos interesa es la Web API si te das cuenta, él te dice que agregue carpetas y referencias principales para y lo coloca por defecto MBC y Web API no vamos a utilizar Microsoft Azure y aquí vamos a cambiar la autenticación para ponerlo sin autenticación y no vamos a marcar lo de agregar pruebas unitarias entonces le damos aceptar este paso lo vamos a hacer igualmente en nuestro video número 3 ok pero sin pararnos a detallar esa ventanita que vimos previamente y llegamos aquí Cibernauta a lo que tiene que ver con el explorador de soluciones vamos a colocarle aquí también en la parte de ver exploración de servidores que también lo teníamos acá y también teníamos el Team Explorer ok correcto esto es lo que usualmente tenemos en estas tres ventanitas explorador de soluciones explorador de servidores y Team Explorer muy bien entonces aquí podemos darnos cuenta cuál es la aplicación que se ha creado aquí en el explorador de soluciones tenemos mi primera app Web API y esta es la página inicial aquí por lo general esto no está orientado a visualizar páginas ok pero esta es obviamente la salida inicial aquí te dice personalizar la aplicación y te da una serie de características de cómo puedes acceder a la API Web en distintos dispositivos por ejemplo en esta parte de por acá abajo cómo puedes agregar bibliotecas mediante Nougat y bueno la creación de temas mediante Bootstrap todo esto orientado a lo que tiene que ver con Bootstrap a la parte de las vistas nota cibernauta que aquí hay unas referencias por ejemplo acá en las referencias puedes darte cuenta que está un Newtonsoft JSON que es una librería que nos permite compartir información en formato JSON y por acá también tienes lo que es el system.net .http junto con el formating y el web request que es la biblioteca o la referencia para lo que son las requisiciones web también nos damos cuenta de que él ha creado acá un proyecto tipo MVC es decir tiene controladores donde está un archivo home y un archivo values que lo vamos a ver en detalle en el próximo video también tenemos una carpeta models y también tenemos una carpeta vista es decir la aplicación web API tiene también que ver con el patrón MVC todo esto como vamos a ver a lo largo del curso va a ser personalizado si y vamos incluso a tratar de colocarle la mayor cantidad de material posible inicialmente vamos a hacer la parte que corresponde al contenido normal pero la verdad es que tengo bastante contenido que compartirte que te puede ser útil en tu vida profesional y a medida que el tiempo lo vaya permitiendo voy a irlo añadiendo a este curso es decir este curso va a estar en constante evolución ok además de que va a estar en la plataforma online es el primer curso que va a estar en la plataforma online bien entonces aquí no vamos a personalizar lo que es la aplicación como tal la primera app web API que la podemos hacer utilizando los debidos controladores los modelos y las vistas de hecho es el objetivo de este curso si ser la parte que complemente el CRUD con ASP.NET MVC5 y AngularJS incluso vamos a ir más allá ya vas a ver por qué en este segundo video entonces vamos a valernos de esta estructura inicial que nos prepara el Visual Studio simplemente al crear el proyecto y no tocar nada para ejecutarlo directamente en nuestro navegador por defecto nuestro navegador por defecto es Firefox y vamos a ejecutar esta página en Firefox muy bien entonces aquí tenemos cómo se ha creado lo que es el localhost donde él coloca aquí arranca el Internet Information Services Express si y entonces tenemos nuestra dirección acá del localhost según la convención que tenemos para lo que es el manejo de las URLs de un web API para poder entonces ofrecer los servicios que van a ser consumidos vía RESTful como las operaciones GET PUT DELETE y POST entonces la ruta que va a estar disponible es API por convención y VALUES si le damos a ENTER nos vamos a dar cuenta de que él encuentra un archivo XML y no encuentra un archivo JSON este archivo puede estar obviamente en cualquiera de los dos formatos en este caso al colocar el URL directamente API VALUES nos damos cuenta de que él nos está mostrando un archivo XML pero ya desde aquí podemos comenzar a testear valores dependiendo de lo que tengamos en nuestra aplicación y en nuestro controlador porque recuérdate que estos datos que están acá vienen en el controlador de hecho si detenemos la aplicación y nos vamos a la parte que corresponde a los controladores aquí a la parte de los controladores y vemos a VALUES CONTROLLER nos vamos a dar cuenta de que simplemente lo que se muestra aquí VALUES1 y VALUES2 lo tenemos aquí en el NEW STREAM ok entonces aquí vemos en el VALUES CONTROLLER que es tipo API CONTROLLER vemos VALUES1 y VALUES2 y esto es precisamente lo que se está mostrando pero en formato XML ok entonces bueno a partir del próximo video el video número 3 vamos a crear un nuevo proyecto de repaso pero esta vez para profundizar un poco más y en esta ocasión verificar lo que tiene que ver con el formato de datos JSON que es el formato de datos más utilizado te mando un abrazo y nos vemos en el video número 3 de esta serie hasta entonces es y no